Pista al árbitro, arranca los primeros 45 minutos Allí metía en largo, le queda Borré el primero de final que está No se puede creer señores, lo tuvo Borré, le quedó servida la pilota Palacios, la mete para Borré en el área y el arquero abajo Va Nacho, bien por Fernández, falta tiro libre Ideal para un derecho, señores, habrá tiro libre para el millonario En 7 minutos, ve este primer tiempo, Matías Martí Tenía el primero, puede ser la mete Nacho Fernández, pasó Poserniz muy buena, muy bien el arquero, la bravísima Nacho Fernández con este centro, la deja pasar Mena La viene buscando, ahora River, viene Nacho Fernández, mete para Prato Lo sacudió Miloc, cuidado que lo ha llenado Nacho Fernández, le metió una buena murra a Miloc Hay preocupación en el banco Cambio de frente, pasó la pelota, este es bueno, puede ser Centro, Armani, a las manos del arquero Viene Nacho Fernández, pasó, le pegó la nuca a Mena, regaló la pelota Viene Borré, la quiere meter para Prato, pobre Mena, sale una De miravuelta, rebote, puede ser, puede ser, viene buscando Miloc No, no hay falta, y ahora remate denso al arco Poserniz Como le cuesta salir al dosis, va Nacho, la mete Nacho, pedían falta sobre Prato de Miloc Iñiguez, Chávez para atrás, va al centro Armani arriba, tomando la pelota Pizano contra dos Anceleri en la marca, va Pizano, muy buena Bueno señores, que cerca, que cerca, muy bien Gambeteador, atrevido Pizano Nacho, abierto Montiel, va Nacho Nacho al arco, le pasó Montiel Para Montiel, solo Prato para atrás, muy solo Prato para atrás La mete Montiel, espera Borré, Galeano al córner Sacar del arquero, de Poserniz, vuelve a meter Pasó el valor, está el primero No le bajaba nunca la pelota Gana Zucculini, le pega el arco Poserniz, rebote Linda bomba, metió a respuesta del arquero Buen remate de Zucculini, pero que muestra un déficit de River en los últimos minutos Toca Borré, pasó la pelota, está el primero de River Si mete el centro atrás Bien cerrado por la marca Muy buena para Iñiguez Espera corta, Pizano, el centro Oh, Armani, centro al arco Cala al centro, espera Borré Mira el centro Oh, señores Otra más de Borré Otra más de River Y esto de milagro Le queda Borré, espera Prato Va Prato, pasa Giler Va Prato, apuntó, disparó Poserniz Espérame, espérame, qué buena Qué buena, está muy buena Se mira el primero de Aldo Sivi Ay, la agarró mordida en remate Y Franco Pérez Mira Nacho Fernández, mete al centro para Prato Poserniz Portel de Sports Se mira Giler Bancilleri Bancilleri mete al centro Oh, gol Benzo Gol Aso, Benzo Pérez Qué enfrentazo Metió junto al palo 44 minutos Está ganando River en la Copa Superliga 1 a 0 Gol Benzo Pérez en los 44 Ahí está el café Lo vaya a patear De Lucas Prato Va el envío Pasó Armani Lo tuvo señores Galeano Sacó una gran pilota Armani Que voló para la foto Al Pac Football Mientras tanto la metieron Para Chávez Enzo El autor del gol Mete Pérez Buena pilota Va para Borré Arquero Casi le comete penales Álvarez Nacho Fernández Al arco El corner La mete Nacho Se va cerrando Travesaño Lo tuvo Pirola Pegó en el travesaño Es muy bravo Viene otro centro más Cuando te meten cerrado Te la peinan En un buen momento En uno de sus mejores momentos en River Buenas intervenciones En el primer tiempo De Ezequiel Palacio Viene Matías Mete Pizarro Para Castillo Pasó la pilota De media vuelta Al arco Armani Notable lo que le sacó No se puede creer a Colman Notable lo de Armani Sensacional Lo que le sacó a Colman No se puede Va de la cruz Le pega el arco Para arriba Saque de arco La va a sacar Posernich 23 minutos La cambia Álvarez Que bueno para Nacho Para el segundo Defina Nacho Que está Casi en el área Esa que se tiró con delay Se existió con tanto Se tiró tarde Nacho Esa es la historia La volvería Más inicialmente En el centro Chávez Para empatar ¡Gol! ¡Gol! Del tiburón Del tiburón Del dosis De Chávez Que estuvo la primera Viene River Viene River Para el segundo ¡Qué buena! No tiene River Bandera arriba No vale No vale Bandera arriba No vale Ahora Estaba adelante Habilidoso Como Pisano El que sale De buen primer tiempo Busca de la cruz Mete al centro Media vuelta Venso al arco La pide Borré Va para Borré La sacaron La termina sacando Después River Va para la victoria Y Laconte La quiere aprovechar Aldo Civi Falta de detrás De Zuculini Para ser amonestado Va a ser amonestado Tira libre Para Aldo Civi Llegamos